¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se estaba realizando un encuentro deportivo del sector femenino cuando aparentemente en un vehículo es que comienzan a dispararle a los espectadores. Con rumbo hacia el sector de la 15 avenida para integrarse nuevamente posiblemente a un sector de la zona 6 capitalina. De momento se desconoce en contra de quién iba dirigido el ataque porque ellos estaban en este lugar precisamente donde están las gradas. Aquí era donde estaban ellos observando el encuentro deportivo. Pero el vehículo, según como lo decía la persona que hemos logrado entrevistar, pasa por esta calle y comienza a disparar.